La leyenda del Rocky X Pink Floyd, Roger Waters pidió este viernes a los ciudadanos no votar a neofascistas como Jair Bolsonaro y Donald Trump, en una conferencia en Montevideo en la que criticó duramente a Israel, y abogó por la existencia de un Estado palestino. Waters, músico y conocido activista político que dará un concierto en la capital uruguaya el sábado, llamó a pararse y enfrentarse a la injusticia en el mundo, y cuando fue consultado desde la audiencia sobre la decisión de Trump de trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, respondió, dudó sin perder parte de mi preciosa respiración en ese tipejo. Al mismo tiempo, pidió a los electores no votar a neofascistas como, el recientemente electo presidente de Brasil Jair Bolsonaro y Trump. La mayor parte de su charla, que tuvo lugar en la sede de la central sindical uruguaya PIT-CNT, estuvo destinada al conflicto israelo-palestino. Te puede interesar, cosas que no sabías de Freddie Mercury, todos recordamos 1948 no solo por la fundación de Israel sino por la declaración universal de derechos humanos que es para todo el mundo, sostuvo. Los palestinos no tienen derechos y el resto del mundo no está haciendo nada, lanzó. Todos merecemos derechos humanos básicos, sostuvo. Además, acusó a Israel de no tener intención de que exista un Estado palestino. Nunca tuvieron intención de que existiera un Estado palestino, no la tienen ahora, enfatizó. El evento, denominado Palestina y los Derechos Humanos hoy, se realiza durante la gira del músico que incluye Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú.